Un invasor Dios, madre mía Mother of God, tío Lo que pega este weapon, are Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy os traigo aquí un vídeo de Elden Rinker En el cual os voy a estar presentando un setup para las Wayhander Que se está convirtiendo en uno de mis setups favoritos En cuanto a lo divertido que es jugarlo Porque realmente me encanta Esto consiste básicamente en que vamos a llevar una Wayhander Que es este espadón colosal de aquí Que tiene estos R1s y tiene los R2 de pinchazo Que pueden llegar a ser muy útiles Y aparte obviamente tiene el gran agacharse R1 de espadones Que agarra súper bien, es súper rápido Y este es el mejor ataque que tienen los ultra espadones Es brutal, tanto para golpear simplemente a gente desprevenida Como para pillarlos al final de la rueda cuando escapan Pero aparte les vamos a meter como arte de batalla La caza del gigante Que es este arte de batalla aquí Y este arte de batalla aquí es súper bueno para cazar a gente al final de la rueda Por ejemplo, golpeas a tu enemigo Y luego le haces caza del gigante para reventarlo Básicamente Lo bueno es que puedes hacer mixups Si tu oponente tiene más calidad y se lo sabe prever más Puedes mezclar Puedes hacer por ejemplo pinchito Vuelves a ir con pinchito Y luego enganchas con caza del gigante Y muy probablemente pues se va a comer las buenas hostias que le vas a dar En cuanto a la build, yo estoy jugando una build de destreza Pero este ultra espadón lo podemos jugar en varias builds Podemos jugarlo en fuerza, podemos jugarlo en quality Incluso me imagino que imbuido en sagrado o en inteligencia o lo que sea También debe funcionar bien, ¿vale? Aquí estáis viendo un poco mis stats a la izquierda Y en cuanto al equipamiento que llevo Como talismanes llevo por ejemplo Bueno, este que me da más 5 de fuerza para poderlo equipar, ¿vale? Este que es el del lancero que hace que mis ataques de puntiaguda Si lo hago justo mientras me atacan a mí hago más daño Con lo cual me ayuda a hacer trades O por ejemplo si hago el R2 mientras me atacan haré mucho daño O si hago este ataque mientras me atacan haré muchísimo daño, ¿vale? Y luego llevo también el fragmento de Alexander Que lo que hace es que mis artes de batalla hagan más daño Con lo cual ya vais a estar viendo Que este arte de batalla va a hacer un daño Es que simplemente es escandaloso Juntado con el arsenal del gran tarro Que me permite llevar más peso máximo de equipo Como armadura básicamente llevo la de Blight Porque me da justo, justo 51 de aplomo Que me permite aguantar ataques de una espada a una mano Pero si podéis llevar un poquillo más de aplomo 54, 55, lo que sea Pues mejor aún Pero bueno, con la armadura de Blight ya deberíais ir bien Así que nada, espero que os guste la configuración Y vamos a ver algunos duelos Hasta luego A volar A volar Toma Combito loco Veo que no le hago poisa a esta mierda Es que siempre igual, tío Es siempre el mismo puto combo Y mueren, tío Es brutal, tío Empezamos con el puto paso del sabueso, tío ¿El host no viene? Pero si no me está Veis como no me da Pero me hace hemorragia aún así ¡Gracias! ¡Gi-gi! Mira que hostia, chaval Mira que hostia más loca, tío Que le ha caído Durísimo Dios mío, este weapon art, tío Lo que pega Mira como aplaude el tío Voy a bailar ¡Gi-gi! Mola mucho como pilla el espadón este, tío El weapon art este, la verdad es que está brutal ¿Suscríbete al Cellular? ¡Así que en 쥚ちゃucha este, tío Pero antes de approve Uno hubiera Unión 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 No, 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 no. ¿Cómo pesca este huevonar, eh? Mira, hemos nacido los dos a la vez aquí. Doble nanigata, qué miedo. Eso sí que da miedo, doble nanigata. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué coño ha sido esa mierda? Que me ha golpeado algo, no sé de qué coño. ¡Gigi! ¿Pero qué es eso que me ha golpeado, tío, de golpe? Joder, puta animación de la puñalada por la espalda. ¡Gigi! ¡Pero tranquilo! ¡Ah, que son dos! ¡Son tres! Mis cojones voy a comer eso. Vale, el otro con el sepuku. ¿Por qué me da a mí el puto subnormal este? ¿Qué cojones? ¡Gigi! Oye, hostia, es que pega este huevonar, tío. Increíble. No le puedo hacer poise, veo. ¡No! Hostia, lleva este huevonar que me counterea. ¡Qué heavy ese huevonar! ¡Qué chulo! ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Va a este True Combo, eso? ¿Qué cojones? Oye, pero vaya combito ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Un weapon harto? ¿Qué coño es eso? ¿Cómo es que me aturde con un mini conjuro de estos Y luego me da un golpe garantizado por todo ese daño? Hola Uff Uff ¿Ves? Me he hecho hemorragia, por suerte no me ha hecho daño Esto con locura sí que me hubiese aplicado la locura GG No me da tiempo después de ese weapon harto Qué mierda GG Oh, va con este weapon harto, qué bien pensado esto Joder Está bien pensado este combo Me hace el counter a mi weapon harto, desgraciadamente Que manera de no estar con este Y ya vamos a hacer tu team Sin de introducirme Bien, vamos a preguntar No pasa muy bien Lo mismo Newton Lo mismo Lo mismo Quiero Lo mismo Y Lo mismo Así se conterea Paso del sabueso, esto me lo explicó Andrew y es verdad Paso del sabueso lo contereas Con Lo contereas con pisotón tormentoso Muy táctico, eh Para cuando alguien te cambia paso del sabueso, que es un coñazo Le haces esto y hala ¿Por qué no da tan tarde a veces la gente? Gigi 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 Grande, gratos Chichi Hay que decir que este huevo Ahora está muy dopado también, eh Lolencio El huevo en areste, tío También está muy dopado ¿Ves? No me ha dado, pero me ha aplicado frío, ¿sabes? Gigi Madre mía, tío Lo que pega esto Madre mía Ves, no me ha dado Pero la congelación sí que me ha dado Joder, encima se cura, tío Puto guarro Muy bien Vaya lagazo Pero me sirve Madre mía Qué pinchitos, tío Bueno Este parece que también va con bastante lag Sí Gigi Buena Me gusta, me gusta este tío ¿Sabes? La palpa Qué buena Sí, señor Uy Ese panic roll Uff Uh GG Muy buen combate Sí, señor Al final Generalmente los ultra espadones van bien contra espadones Ha hecho muy buen combate Ha hecho No 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 No